Estamos en el Ente de Cultura de la provincia de Tucumán, en una muestra muy especial que se va a llevar adelante del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Por eso ya está con nosotros acá el profesor Mauricio Guzmán. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buen día. Y bueno, ya preparándonos para inaugurar esta exposición que tiene que ver con un hecho histórico que, bueno, obviamente nos tiene que dejar sus enseñanzas, sus reflexiones. Es por eso que esta muestra que viene directamente desde la Ciudad de Buenos Aires, desde el Museo del Holocausto, se llama Reflexiones sobre la Shoah. La Shoah es esa palabra tan terrible, no es cierto, que denomina el holocausto. Esto que sufrió la humanidad, porque en realidad esto no ha sido algo contra el pueblo judío. Esto ha sido un asesinato, un crimen contra la humanidad. Bueno, el propio doctor Manzur, el gobernador de la provincia, cuando tuvo la oportunidad de poder traer esta muestra, le metió, por supuesto, con el entusiasmo que es lo que caracteriza, todas sus pilas para que hoy tengamos esta muestra acá, que va a estar por dos semanas, y que nosotros esperamos que sea visitada por alumnos de las escuelas y de los colegios de todo el sistema educativo provincial. Ya se han tomado los recaudos, hoy mismo estamos acá viendo prácticamente ya escolares. Es increíble, es increíble la cantidad de gente que ya está llegando acá al Ente de Cultura para iniciar, dar inicio a lo que es la inauguración y ya quieren arrancar. Así es. Bueno, esta muestra se va a poder visitar por la mañana, no es cierto, de 9 en adelante, hasta las 21 horas. Vamos a tener guías especialmente capacitados hasta el fin, para que cuando hagan el recorrido interior, no es cierto, vayan explicando, en fin, al público de qué se trata. Así que, bueno, la entrada es totalmente libre y gratuita, y esperamos que nos visiten acá en el área de la planta baja del Ente Cultural de la provincia, lo que se conoce como el Espacio Lola Mora. Es una muestra interactiva y donde la gente tiene que aprender, tiene que reflexionar y sobre todo, bueno, tener la idea de que el peligro no desaparece ni desapareció. Así que tenemos que estar conscientes de que esto es algo latente y que no podemos tolerar ni permitir que otra vez el ser humano, porque ya no hablo del hombre o de la mujer, hablo del ser humano, sea violentado, no es cierto, con la tremenda furia que significó el nazismo cuando se instaló en Europa. Interesantísima muestra para toda la familia, para los alumnos, para los profesores que se puedan llegar acá. Nos recordaría, profe, el horario y los días. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de disfrutar de esto? Vamos a estar hasta el día, creo que son dos semanas a partir de acá, no tengo exactamente la fecha, pero durante 14 días vamos a estar acá. Los únicos días que no se va a poder visitar es el día domingo, pero desde acá hasta el sábado, por la mañana y tarde, y el sábado también por la mañana se puede visitar, insisto, San Martín 251, vengan, no dejen de lado la oportunidad de emocionarse, de comprender, de conocer y de pensar hacia el futuro cómo tenemos que formarnos y educarnos y educar a nuestros hijos. Muchísimas gracias, profesor. Como bien nos anticipaba, ¿no? Sí, Miriam, Marcelo, sí, sí. ¿Podemos hablar con el profesor? Un segundito. Claro, por supuesto, profe, ¿le quieren hacer una pregunta desde el piso? Ahí tiene, así lo puede escuchar a los chicos. Hola, hola. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? Miriam Brizuela y Marcelo Alcorta, les saludamos aquí en Con Mucho Picante. Gracias por este momento, los felicitamos por esta organización impecable y sabemos que ya usted en cualquier momento va a dejar el ente de cultura de la provincia de Tucumán. Son muchísimos años en los cuales ha estado allí, bregando por la cultura de la provincia. ¿Cómo define este momento que está viviendo, después de 15 años, década y media, trabajando frente a la cultura en la provincia de Tucumán, profesor? Sí, bueno, estoy atravesando unos días de mucha sensibilidad. Lo que sí te puedo decir, Marcelo, es que me vuelvo, digamos, a la tarea académica frente a la conducción del Instituto Superior de Música de nuestra universidad. Esto había sido acordado ya hace mucho tiempo atrás con el doctor Manzul, el gobernador, quien entendió que era importante también que yo pasara a cumplir funciones en este ámbito de la universidad. Así que, pero de todos modos, quedo trabajando, aportando, colaborando, asesorando a la gente de acá del ente, a mis queridos amigos y compañeros de tantos años, como asesor, digamos, para proyectos de articulación con el área, digamos, que le pertenece. Así que vamos a seguir en contacto. Esto no es un me voy hasta luego, por el contrario. Me voy, pero me quedo, porque si bien me voy a la universidad, no es cierto, vuelvo, digamos, a lo que es el lugar en el cual me formé, para aportar también mi experiencia en la gestión. Quedo acá trabajando en el ente cultural, acompañando a todo mi equipo, que, bueno, y sobre todo para los programas que ya están desarrollándose, estamos hablando del festival de jazz que acaba de terminar, estamos hablando del concurso internacional de piano que comienza la semana próxima, el mercado cultural, el festival de cine de Gerardo Vallejo, el centro musical, en fin. Hay muchísimas actividades del calendario. Bueno, obviamente yo he tenido mucho que ver y voy a continuar con ellas hasta, bueno, hasta el momento que el señor gobernador lo disponga. Bueno, perfecto. Mauricio se lo va a extrañar muchísimo, ¿eh? Sin dudas, felicitarlo por todo este tiempo que le ha regalado a los tucumanos, 15 años, no es poco. ¿Y ya se conoce quién lo sucedería en este cargo? No, 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 no. Aún no sabemos, así que ya eso es una decisión pura y exclusiva del señor gobernador de la provincia que, bueno, merituará su decisión antes de tomarla, ¿no es cierto? Pero él sabe que yo, porque mi compromiso ha sido que le voy a colaborar en todo lo que yo pueda directamente para la cultura provincial. Yo agradecido a Canal 10, agradecido a todos ustedes por el simple espacio que nos han dado y vamos a seguir seguramente trabajando juntos por la cultura de nuestra querida provincia. Gracias, muy amable. Chau, gracias. Chau, Ceci.